hola qué tal shalom para todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan y que son parte de nosotros a través de este su canal conozca la verdad en esta oportunidad yo quiero compartir con usted este tema bastante interesante que se encuentra en la biblia queremos hablar acerca de este personaje la deidad femenina en la biblia conocida como la diosa asher a vamos a hablar de esta diosa vamos a hablar de manera breve acerca de su relación con el dios él con el dios paal y con el dios ya ve ya en otros estudios nosotros hemos compartido un poquito acerca de la historicidad mitológica de esta diosa conocida dentro del mundo hebreo como la diosa asher a en nuestras culturas más antigua se conocía con otros nombres el sistema de adoración y de generación a esta diosa siempre ha existido y no solo esta diosa obviamente hay culturas que de una manera u otra tienen también otras de edad de femenina pero el sistema de culto el sistema de religión de veneración de adoración a una diosa madre siempre ha existido todavía hasta el día de hoy en pleno siglo 21 existe este sistema dentro de algunas religión por eso es importante entonces para nosotros compartir estos datos con usted para que usted adquiera un poquito más de conocimiento cuando se va precisamente a la biblia y en la biblia usted se va como por ejemplo al libro de proverbios este libro que se cree que fue escrito por salomón pero no es así este libro fue escrito muy posterior a los tiempos de salomón pero este libro desde el capítulo 1 aproximadamente hasta el capítulo 8 o 9 se menciona mucho allí la palabra sabiduría y allí podemos darnos cuenta que de hecho la sabiduría se presenta como una identidad que habla dentro del cristianismo este concepto de sabiduría muchas veces se aplica al personaje de Yeshua o al personaje de Jesús o de Cristo como usted le quiere llamar y se relacionan como que se fusionan y hoy en día para el cristiano cuando ve la palabra sabiduría en la biblia cree que está haciendo alusión directa a Cristo o alusión directa al Espíritu Santo pues permítame decirle que en realidad no casi siempre cuando la biblia menciona a esta sabiduría como una entidad y está haciendo referencia directa a esta diosa conocida como Asherah dentro de la cultura sumeria que fue una cultura muy anterior a la cultura hebrea esta diosa se llamaba Inagna dentro de la cultura cananea que también fue anterior a la cultura hebrea esta diosa se conocía como la diosa Anat de hecho tenemos un estudio en nuestro canal de youtube donde hablamos de Anat y la ciudad Anatot que fue la ciudad donde nació el profeta Jeremías entonces aquí en su pantalla tenemos a la izquierda el árbol de la vida y a la derecha tenemos también una imagen con la menorá ¿por qué tenemos estas dos imágenes acá? porque el árbol de la vida y la menorá están relacionados de manera directa dentro de la cultura hebrea con esta diosa conocida como Asherah ese árbol de la vida que usted puede encontrar en el libro de Génesis al principio del libro de Génesis de una manera u otra ese árbol de vida está representando de manera directa a la diosa Asherah la diosa Asherah era una diosa que se tenía desde el libro de Génesis no representa a Cristo como cree el cristianismo no representa a la Torá como cree el mesianismo el árbol de vida del que habla Génesis representa de manera directa a Asherah la diosa Asherah era una diosa que se tenía desde mucho antes de que existiera la cultura hebrea esta diosa se conocía como consorte o como la esposa del dios El el dios El que se tenía como el dios supremo el dios de todos los dioses tenía como esposa o como consorte a la diosa Asherah por lo tanto la diosa Asherah se consideraba madre de los demás dioses luego que concluye la adoración al dios El entonces el pueblo hebreo toma al dios Baal y lo que hace es que le quita la esposa al dios El y se la da como consorte como esposa al dios Baal que dentro de esta religión también tiene su mitología muy bien narrada y muy bien organizada luego que los hebreos dejan al dios Baal y abrazan al dios Yahvé que para ese entonces se conocía simplemente como uno de los tantos dioses que ellos adoraban el dios Yahvé era el dios del desierto cuando los hebreos toman al dios Yahvé como su único dios entonces también le dan como consorte o como esposa a la diosa Asherah hay muchas cosas que podemos hablar sobre este tema pero vamos a limitarnos a leer para compartir con usted estos datos tan pero tan interesante pero antes de iniciar yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase luego que usted le da suscribirse ahí cerquita a la derecha tiene una campanita usted tiene que activar esa campanita darle a la opción de todas cuando usted haga esto entonces usted va a ser siempre una de las primeras personas en recibir cada uno de nuestros estudios tan pronto nosotros los estemos publicando en nuestro canal de YouTube si usted desea darle like si desea dejarnos un comentario alguna pregunta alguna inquietud que usted tenga al respecto puede dejárnosla y cuando nos sea posible con mucho gusto le vamos a ayudar si desea compartir en nuestros estudios usted puede compartirlo con toda la persona que usted desee con su familia con sus amigos con sus hermanos de congregación compártalo con todos para que así todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de el eterno así es que vamos a iniciar vamos entonces a iniciar hablando acerca de este tema tan interesante vamos a hablar acerca de Asherah diosa semita de los hebreos ¿será posible que pueda haber alguna conexión arraigada en la Biblia hebrea entre la figura femenina llamada Asherah con el jardín del Edén con el árbol de la vida y con la menorá el candelabro de siete ramas de la vida y el ritual judío muy a menudo nos encontramos en la Biblia hebrea lo que conocemos como el Antiguo Testamento nos encontramos siempre con la palabra sabiduría esta palabra sabiduría en hebreo significa o se llama hojma y en el idioma griego se llama sofía hasta cierto punto parecía que hojma era algo o alguien que pudiera estar como consorte de Dios presentado en el género femenino al analizar bien este tema se pueden observar de hecho otras figuras divinas femeninas en la Biblia hebrea de las cuales Asherah fue sin duda una de las más destacadas donde hojma la sabiduría encapsulaba la comprensión de la creación y el brillo del orden y el intelecto parecía que Asherah representaba el concepto de vida su fisicalidad su sagralidad su renovación cíclica dentro de la naturaleza y la esperanza de los seres humanos que la adoraban a ella tal renovación era una especie de símbolo de vida eterna parecía de particular interés que esta figura divina femenina siempre estuvo asociada con los árboles la sectoaginta tradujo la palabra Asherah al griego como también arboleda o alce arboledas u ocasionalmente por dendra árboles la vulgata en latín proporcionó lucus o nemos una arboleda o un bosque por lo tanto la Biblia Kim Jens usa arboleda o arboledas con la consiguiente pérdida del nombre de Asherah y su conocimiento de su existencia a los lectores de la Biblia en inglés durante unos 400 años entonces se puede notar la posibilidad de que el árbol era muy especial el árbol de la vida pudiera actuar como una señal con respecto a la presencia de este ser divino femenino en Génesis 3 24 tal y como nos lo presenta el relato bíblico nos dice que el ser humano Adán fue expulsado del jardín del Edén y que Dios colocó a dos querubines con una espada de fuego que movían en todos los sentidos para proteger el camino hacia el árbol de la vida note que puse aquí a resaltar la palabra querubines porque luego de que le lea esta última parte de esta diapositiva le quiero mostrar una imagen de cómo era un querubín muy diferente a las ideas que se tienen hoy en día de estos seres por otro lado Proverbios capítulo 3 versículo 18 nos habla de la sabiduría femenina dice allí ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen mire acá la imagen que tenemos de un querubín así era la imagen del querubín dentro de la mitología dentro de las religiones aunque Egipto usaba sus querubines Babilonia usaba sus querubines pero las imágenes de estos y hablando también acerca de la angeología los que llegaron a perfeccionar más estas ideas fueron los persas de manera que dentro de la cultura persa esto era un querubín esta es la representación de un querubín que luego fue adoptada por los hebreos como usted puede ver en su pantalla usted puede ver un animal un híbrido con cuerpo de león con patas y pezuñas de toro con alas de águila y con cara o con rostro de humano así era la imagen de un querubín o sea que cada vez que usted se va a la biblia y encuentra la palabra querubín que de hecho hay algunas partes donde la biblia menciona que Yahvé monta en querubines para trasladarse de un lugar a otro esta mitología viene precisamente de estas culturas en donde de hecho hay algunos dioses o habían algunos dioses que montaban en querubines de ahí es donde nace la idea que encontramos en la biblia cuando la biblia dice que Jehová o Yahvé monta en los querubines para trasladarse de un lugar a otros entonces vamos a seguir compartiendo algunas informaciones para el escritor de Génesis el árbol de la vida fue negado cuando nuestros antepasados habían adquirido conocimiento del bien y del mal sin embargo el escritor de sabiduría aproximadamente en el mismo periodo lo recomendó al buscador como sabiduría divina femenina es Génesis 3 24 una expresión de la prohibición de adorar a una figura de diosa que podría ser Asherá es Proverbio capítulo 3 versículo 18 una reliquia de la veneración religiosa popular de la mujer en la deidad femenina una de las soluciones a esta pregunta fue propuesta hace dos décadas aproximadamente por Philip Traybol quien ha discutido extensamente las muchas características femeninas de Dios en la Biblia hebrea ella lo vinculó primero con Génesis 1 27 donde dice que Dios creó al ser humano a su propia imagen que hombre y mujer los creó y luego con las palabras hebreas afines para compasión que es la palabra rajamim en hebreo y para útero que es la palabra rejem note acá que rajamim y rejem dentro del idioma y la cultura hebrea están relacionados rajamim que significa compasión y rejem que significa útero estas dos palabras están relacionadas de manera que cuando usted va a la Biblia y lee la palabra misericordia donde habla mucho de misericordia que Dios tiene misericordia la palabra misericordia no existe en la Biblia la palabra que realmente existe es rajamim que significa compasión que son muy diferentes cuando usted dice que usted siente misericordia por algo o por alguien usted lo que está queriendo decir es que usted siente miseria hacia esa persona es por esto que la palabra misericordia no existe en la Biblia la palabra que así existe es la palabra compasión alguien que se compunge alguien que se conmueve desde adentro por algo o por alguien por eso esta palabra está relacionada con la palabra regén que es la palabra útero y que de manera literal se compara por ejemplo como cuando una madre expulsa desde su útero al bebé bien continuamos entonces hay aproximadamente 40 referencias en la Biblia acerca de Asherah en la Biblia hebrea lo que conocemos como Antiguo Testamento se menciona la palabra o el nombre de Asherah aproximadamente 40 veces en la Biblia hebrea casi todas expresadas en términos hostiles las formas del nombre incluyen el singular Asherah o el plural Asherim o Asherot también se encuentra la forma Ashtoret que contiene las vocales de la palabra hebrea Boshet que significa vergüenza puesta por los redactores posteriores en la Biblia o sea esto sucede ya cuando comienzan a cambiarle el nombre Asherah y le dicen Ashtoret es porque ya entra el sistema de monolatría en la Biblia cuando los hebreos o los redactores de la Biblia comienzan a creer de que existe un solo Dios que ya ni siquiera esposa tiene este Dios entonces de esta manera comienzan a llamar a Asherah comienzan a llamarla por nombre Ashtoret que es una palabra ya vergonzosa es así como Asherah comienza a desaparecer dentro de las creencias y la religión del judaísmo entonces queridos hermanos algunos textos de la traducción de la revisión estándar le darán un toque de su sabor por ejemplo en Deuteronomio capítulo 12 versículo 2 llama a la gente a derribar sus altares a romper sus pilares y a quemar sus Asherim con fuego en jueces capítulo 16 versículo 21 les ordena no plantar ningún árbol vivo como una Asherah o Asherah al lado del altar del Señor en jueces 6 25 26 no solo insiste en que la Asherah o Asherah que los hebreos han construido al lado del altar de Baal se debe cortar sino que también debe proporcionar la madera para hacer una ofrenda quemada del toro que usó para derribar su santuario cuando mencionamos aquí toro es porque en un tiempo determinado los hebreos de manera física representaban a Yahvé con la imagen de un toro es por esto que en el Alephbet en el abecedario del idioma hebreo antiguamente la letra A estaba representada era por la cabeza de un toro de igual manera la diosa Asherah entonces debía ser representada con la imagen de una vaca mire que mencionamos aquí también árboles ¿por qué razón? porque los árboles estaban relacionados siempre con la diosa Asherah los troncos los árboles los maderos era allí donde siempre adoraban a la diosa Asherah por esto es que en el principio le presentamos la menorá ¿de dónde viene la imagen de la menorá? viene de la imagen de un árbol de almendro ¿se acuerda usted cuando en el libro del profeta Jeremías dice que Dios le dio una visión y le preguntó ¿qué ves tú Jeremías? y Jeremías contestó veo una vara de almendro una vara de almendro una rama de almendro está relacionada con la imagen de la menorá el candelabro de siete brazos que usan los judíos los mesiánicos y muchos de los cristianos bien también hay diferencias a la Asherah como una imagen en el templo de Yahvé en segunda de reyes 21 7 mientras que el relato de la reforma de Josías relata las acciones del sumo sacerdote al sacar no solo los vasos hechos para Asherah además de los hechos para Baal y el ejército del cielo pero también la acera o la acera misma de la casa del señor el texto de segunda de reyes capítulo 23 versículos 6 y 7 cuenta cómo lo quemó cómo lo convirtió en polvo y lo arrojó sobre las tumbas de la gente común en primera de reyes 18-19 se refiere a 400 profetas de Asherah junto con los del dios cananeo Baal la asociación de Asherah con los árboles en la biblia hebrea es muy fuerte por ejemplo ella se encuentra debajo de los árboles primera de reyes 14-23 segunda de reyes 17-10 está hecha de madera por seres humanos según primera de reyes 14-15 segunda de reyes 16-3-4 y es erigida por seres humanos según segunda de reyes capítulo 17 versículo 1 la asherah a menudo ocurre en conjunción con santuarios en lugares altos que también pueden ser para otros dioses como Baal y con frecuencia se menciona en asociación con la hueste del cielo Richard Pérez o Richard Petey ha catalogado cada referencia y ha producido tablas que muestran todas las combinaciones de Asherah con imágenes con pilares con lugares altos y con altares utilizando estos argumentó que Asherah siempre está asociada con la adoración de una deidad ya sea Yahvé o Baal es un objeto de culto utilizado junto con los altares lugares altos pilares al servicio de tales deidades que incluían de hecho al dios Yahvé es bastante sorprendente teniendo en cuenta las numerosas referencias a los árboles en relación con Asherah que Pérez o Pirey nos lo incluye en su fórmula a la pregunta ¿era Asherah una diosa de los israelitas? él responde no y sí ciertamente responde no según él porque él dice que los autores bíblicos fueron unánimes en su aborrecimiento de la adoración de Asherah pero dijo que sí porque sin duda dijo él fue aceptada popularmente como la diosa de Israel una cosa es cierta que la Asherah con Asherim acompañante tiene muchas formas pero nunca está lejos de los árboles o del bosque de los árboles ¿dónde entonces podríamos encontrarnos con una Asherah? primero mirarías en cada colina alta y debajo de cada árbol verde por ejemplo Jeremías 2.20 Jeremías 3.6 Isaías 57.5 allí puedes descubrir que ella también está asociada con las actividades sexuales en palabras de los escritores bíblicos el pueblo de Israel que la adoraba allí se postraba jugando a la ramera o ardía de lujuria entre los robles volveremos luego a este tema sin embargo se verá de inmediato que Asherah fue una fuerza vital en la vida del pueblo de Israel y de hecho Rafael Patay en su estudio de la diosa hebrea calculó que la estatua de Asherah estuvo presente en el templo durante no menos de 236 años o sea dos tercios del tiempo que el templo salomónico estuvo de pie en Jerusalén esta adoración afirma era parte de la religión legítima aprobada y dirigida por el rey la corte y por el sacerdocio vemos que es difícil definir a Asherah ella es femenina y algo divino que la gente adora ella parece estar hecha de madera ella es un árbol vivo que puede ser plantado y cortado o que es erigido y hecho por seres humanos ella se encuentra tanto en el templo del señor como en el santuario de Baal ella está conectada con pilares y en algunos textos con la misteriosa hueste del cielo hay muchos Asherín pero hay uno que es adorado en el templo de Yahvé ella tiene 400 sacerdotisas sirviéndola la adoran en las altas colinas y debajo de los árboles verde se hace referencia a ella en singular y en plural las respuestas a lo que a menudo se ha llamado el rompecabeza de Asherah se ha intentado durante cientos de años los comentaristas más antiguos cuyas obras aún existen son los rabinos que escribieron la Mishnah la ley oral en los siglos segundo y tercero de esta era la definición de Mishnah de una Asherah es cualquier árbol adorado por un pagano o cualquier árbol que sea adorado el gran rabino Akiva dijo donde sea que encuentres una montaña alta o una colina alta y un árbol verde sabes que hay un ídolo los árboles descritos por los rabinos como Asherah o parte de una Asherah incluyen vides granadas nueces mirtos y sauces incluyendo también el roble y el árbol de almendro de esto se verá que estos primeros legisladores negaron Asherah como parte de la religión hebrea pero reconocieron como una divinidad adorada por los paganos y la trataron como un árbol vivo o parte viva de lo que es un árbol Ruth Hestrin del Museo de Israel en Jerusalén ha ido más allá y lo ha convertido en una solución extremadamente satisfactoria para el enigma ella afirma que la diosa Asherah está representada en la Biblia por tres de sus manifestaciones como una imagen que representa a la diosa misma como un árbol verde y como los Asherín y como troncos de árboles la razón principal para el reconocimiento sustancial de Asherah como una diosa y para la explosión actual de interés en su estado y función es el descubrimiento de textos y material iconográfico en los territorios ahora Siria Palestina Sinaí e Israel veremos cuatro descubrimientos principales en el primer Asherah puede ser reconocida como una diosa cananea prebíblica por derecho propio en la segunda y tercera tenemos representaciones e inscripciones israelitas que vinculan a Yahvé y a Asherah mientras que en la cuarta imagen de ella la conectan estrechamente con las del árbol de la vida que se menciona precisamente en Génesis en 1929 se hizo un descubrimiento sustancial en el norte de Siria de textos que datan de la edad de bronce de aproximadamente 1400 años antes de nuestra era contenían un ciclo de mitos divinos del pueblo cananeo de ellos aprendemos que el jefe de entre los dioses era el dios el el dios padre y su consorte la lady Atirat versión hogarítica de la Asherah hebrea un erudito hebreo contemporáneo llamado Baruch Margalit comenta el hecho de que esta interpretación del nombre divino Atirat o Asherah perdurara durante casi medio siglo es una medida de su atractivo así como la autoridad incomparable de su amor el material de Rashamra muestra que Asherah es una deidad poderosa ella consigue un palacio para el dios Baal cuando el mismo no puede hacerlo ella está en conflicto con el dios el a quien le pregunta soy esclava y debo hacer lo que tú me pides Frank Cross en su innovador mito cananeo y epopeya hebrea la designa como la esposa principal del dios él y como tal la creadora de criaturas así como la creadora de los dioses él cree que su función es como una diosa madre Mark Smith señala pasajes en los textos de Rashamra que pueden ser relativos a la equiparación de Kutsu con Asherah en ambos se infiere desnudez y hacer el amor de hecho por lo general se admite que Asherah o Atirat y Kutsu son deidades idénticas cuya función principal tiene que ver con la sexualidad y la prosperidad de la tierra y las personas derivadas de ella ella es representada como parada en un león encima de ella hay un disco y una media luna tal vez el sol y la luna está casi desnuda y sostiene una flor de loto y serpientes esto se asemeja a muchas otras representaciones que muestran escenas muy similares donde a veces una mujer a veces un árbol sagrado ocupa el lugar central puse aquí la palabra media luna y sol y luna a que resalte un poco la puse negrita porque también luego de que termine de leer esta parte que sigue quiero mostrarle algunas imágenes de algunas vírgenes que todavía en el día de hoy se adoran se veneran y que dentro de su imagen contiene también la media luna o la luna o el sol vamos a ver esta es una escultura importante ya que aparece una variante en el motivo de dos capridos que flanquean de manera similar una palmera datilera que se encuentra más abundantemente en las cercanías de Tela Houth Palestina la escultura de Veida sugiere que el árbol corresponde a la diosa madre y de hecho es el árbol de la vida mire lo que le vamos a presentar acá aquí tenemos a la virgen de Lourdes si usted ve en la parte superior detrás de su cabeza están los rayos del sol pero en la parte inferior en sus pies también está la media luna presentamos la siguiente tenemos también a la virgen de Guadalupe si usted mira bien en la parte inferior en sus pies también tenemos allí la media luna podemos ver también la virgen de Fátima usted puede ver en su cabeza la luz radiante del sol pero también podemos ver a la virgen más adorada principalmente en latinoamérica que es la virgen María que aunque dependiendo del país se le cambia el nombre obviamente pero también en su cabeza o detrás de su cabeza tenemos la luz radiante de la luna o del sol y en otras imágenes porque existen muchísimas imágenes diferentes de esta virgen también en la parte inferior en sus pies contiene allí la media luna o sea que el sistema de adoración y de veneración a estas virgen que provienen que provienen de la religión de la diosa madre a Xerá no es nada nuevo el cristianismo el catolicismo adora o venera la virgen María no es por mera coincidencia no es nada nuevo es que es un sistema religioso que existe hace miles y miles de años antes de nuestra era simplemente lo que se hace es que se le cambia el nombre a la mujer diosa a la madre diosa pero el sistema de religión realmente es el mismo ya estamos casi terminando la segunda y tercera de nuestras categorías que han persuadido a muchos eruditos y considerar a la Xerá bíblica como una diosa por derecho propio consisten en santuarios con textos e imágenes el arqueólogo Seth Michelle reveló en 1979 que había descubierto un refugio rocoso en Kuntilet Arhut en el Sinaí posiblemente utilizado por viajeros en rutas a través del país contenía dibujos e inscripciones tantos en las paredes como en Pitoy grandes tarros de almacenamiento mostraron a una mujer sentada en un trono tocando un instrumento musical representaciones de una vaca y su cría y numerosas otras figuras algunas en procesión aquí es imposible delinear las muchas complejidades de los diversos argumentos académicos pero se puede afirmar con seguridad que la figura divina de Yahvé está asociada con un objeto de culto o un personaje divino femenino está claro que estos hallazgos mejoran mucho la identificación positiva de Asherah como una diosa hebrea al menos en algunos círculos en el antiguo Israel ya estamos terminando mis queridos hermanos y amigos esta es la última parte para ya darle terminación a este breve comentario acerca de la diosa Asherah la cuarta y última de nuestras indicaciones arqueológicas de la naturaleza de Asherah toma la forma de un puesto de cerámica descubierto en Teltanak en Israel identificado como un puesto de culto o un objeto utilizado en rituales y adoraciones Ruth Hestrin ha descrito este objeto extensamente y discutió su posible trasfondo religioso está fechado en el siglo 10 antes de nuestra era y es notable por el número y el tema de las escenas que lo decoran Hestrin lo describe de la siguiente manera dice en el registro más bajo está representada una mujer desnuda de forma tosca flanqueada por dos leones de pie el segundo registro tiene una abertura en el centro flanqueada por dos esfinges con un cuerpo de leones alas de pájaros y una cabeza femenina un árbol sagrado está representado en el centro del tercer registro compuesto de un pesado tronco central del cual brotan simétricamente tres pares de ramas rizadas estamos hablando de la menorá observe particularmente la forma del árbol sagrado y la cantidad de ramas verás que el tronco más las ramas lo hacen siete veces hablaremos de esto en un próximo estudio cuando hagamos referencia al candelabro de siete ramas o de siete brazos conocido como la menorá hasta aquí llegamos con este corto estudio o este corto comentario acerca de la diosa madre como le ha parecido a usted la diosa asherá que se encuentra en la biblia deidad femenina diosa adorada por los hebreos otras culturas de hecho mucho anterior a los hebreos y que todavía hoy en día ese mismo estilo o ese mismo sistema de religión de adoración de veneración a una diosa madre todavía hoy en día persiste está vigente hoy en día es la virgen de guadalupe es la virgen de fátima es la virgen maría es la virgen de alta gracia no sé en cuántos nombres está identificada esta virgen dependiendo el país y la cultura pero todavía está vigente la adoración a una diosa madre hoy en día dentro del sistema moderno se menciona como la reina del cielo como la madre del cielo entre otras así es que mis amados hermanos y amigos ya yo de mi parte he terminado agradezco su tiempo deseo que el eterno le bendiga que el eterno le guarde que el eterno le ayude a seguir descubriendo y conociendo la verdad realmente todas las personas buscan la verdad todo el mundo quiere tener la verdad pero no todos están preparados ni capacitados para asimilar la verdad para recibir la verdad así que gracias por su tiempo le recordamos que si no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase dale like déjenos su comentario y esperamos que el eterno pronto nos dé la oportunidad nuevamente de poder compartir con usted a través de este su canal conozca la verdad así es que hasta pronto gracias por su tiempo Shalom